Bueno, pues bienvenidas a mi primer video de decoración. Yo soy Priscila Elizondo de Like Priscila, por ahí me pueden buscar en redes. Y bueno, pues vamos a empezar con 7 tips para armar tu sala. El punto número 1 y más importante es definir tu estilo. Hay muchos estilos para decorar. Aquí les voy a dejar los principales y bueno, pues puedes hacer combinación de dos estilos. Simplemente usa tu creatividad y también puedes combinar colores como planteado, dorado, lucen muy padre en combinación. Y recuerda, no necesitas tener nachi las mesas laterales con la del medio. El segundo tip es definir la gama de colores. Fíjense que lo he compartido anteriormente en mis redes y bueno, pues me dicen Pris, ¿de qué color pinto esta pared? Y por lo general se van en un color bold. Sí se vale pintar un color de acento en una pared, pero primero define el color neutro que vas a tener en toda tu casa y puedes irte por la gama de los fríos o de los cálidos. En este caso yo tengo un tono neutro en tapices y también en pintura, siempre saco el color del tapiz neutro en pintura para complementar las demás paredes. Y también los sofás, que sean de un color neutro para que tú puedas poner acentos y cambiarlo el tono y la decoración con tus cojines. Y bueno, recuerda la regla 60, 30 y 10, donde el 60% son los colores neutros. Por ejemplo, aquí el beige son mis paredes y los sofás también son grises. Entonces puedes escoger entre dos neutros, el 30%, el color que les complementa. Por ejemplo, en mi caso es el amarillo y puede ser también el vino. Y el 10% el acento, que puede ser, por ejemplo, el de mis cortinas y el de los cojines aquí de color turquesa. El tercer tip es el acomodo de muebles. Híjole, qué difícil. De repente me mandan por Instagram fotos de Capriz, cómo lo pondrías o cómo lo acomodarías. Y normalmente ponemos todas en la pared, pero no hacemos un flujo que de repente pudiéramos poner dos sofás viendo uno u otro iguales. O de repente en las mueblerías venden el sofá grande y el loveseat. Entonces, bueno, si tienes ese problema o esa situación, porque no es problema, puedes poner el loveseat donde va a ir pasando gente, donde hay flujo. Y el sofá más grande, bueno, donde va a estar dando la espalda a una pared. Ahora, también puedes dejar tu sofá un poquito despegado de la pared y poner una grapita delgada. Hay unas especiales en los sofás donde tú puedes poner lámparas o adornos y así puedes dar como relieve y no todo que esté pegado, pegado a la pared. Ahora, recuerda que para tener una sala no tienes que comprar todo en la tienda. Normalmente nos cambiamos de casa y lo que nos pasó fue que teníamos tres áreas de sala. ¿Y cómo lo íbamos a complementar? Entonces, bueno, yo traía mi sala de la otra casa y luego mis suegros cambiaron de sala y nos dieron unos que ya eran muy tradicionales, pero como no teníamos nada de muebles, pues los fuimos poniendo. Pero de repente se me ocurrió ir retapizando uno en gris, que es el que ven aquí. Y luego le puse algunos cojines de moda que me fueron gustando. Y entonces el estilo que agarró este sofá ya retapizado fue como muy tradicional, de Pottery Barn. Entonces, cuando ya iba a definir mi sala y tenía el otro sofá sin retapizar, le puse otro tapiz gris porque ya había pasado tiempo y no había conseguido el mismo tapiz. Y la verdad es que me gustó que no fuera matchy-matchy, entonces eso hace que sea mucho más creativo a la hora de formar tu sala, pero se complementan entre sí por los colores. Este tiene un poco más de textura. Y decidí dejarlos en mi sala principal, porque aparte de que se ven muy bonitos, están muy cómodos y con unos cojines así oversized, se ven muy elegantes. Y bueno, pues si te aburres, siempre vas a poder cambiar las fundas de estos cojines. Por ejemplo, en Navidad yo le cambio las fundas, les pongo unos más navideños y les agrego otros y voy guardando los que son de la temporada normal de verano. Y bueno, pues así voy cambiando y complementando. 5. Siempre busca tener un punto focal, por ejemplo. Yo estoy sentada aquí y mi punto focal es el espejo de enfrente. Es en color dorado, el canil también lo complementa muy bien. Tengo también por aquí una plantita y tengo unas ramas amarillas. Las voy cambiando dependiendo de la temporada o lo que me vaya encontrando. Entonces la persona que se siente en este lugar va a ver ese punto focal. Bueno, disculpen la contraluz, pero no puedo hacer nada al respecto. Pero cuando alguien está sentado aquí de frente viendo la puerta principal, esto es lo que ven, pero ven también esta pared del lado izquierdo donde tengo un cuadro enorme y tengo dos lámparas en tonos dorados y una credenza en un color de madera clarito. Y otra cosa, puedes combinar tonos de madera simplemente que se complementen entre sí. Y bueno, pues me encanta porque este viene siendo otro punto focal a la hora de que una persona viene y se sienta aquí en mi sala. Cuando alguien decide sentarse en esta banca, su punto focal es este cuadro que me fascina por los colores y yo creo que es la inspiración de los colores de toda mi sala para que no se vea aburrida con esos pop de color en amarillo, en moraditos, en vinos y bueno, pues también lo complemento con flores, a veces naturales, a veces artificiales y me encanta cómo se ve. Bueno, ¿y qué pasa cuando alguien está entrando a mi casa? El punto focal de la sala viene siendo el candil y las dos lámparas laterales amarillas que combinan perfectamente con la alfombra y también con los accesorios que tengo, por ejemplo, el throw, los cojines, pausa. ¿Buenos días? ¿Buenos días? ¿Sí? Sí, a ti nos espera. Vamos por allá. Gracias. Y cuando alguien va entrando a mi casa, lo primero que se ve es el candil y las dos lámparas amarillas que combinan perfectamente con la alfombra y con los cojines de acá. Bueno, y ya que tienes todos los muebles, el siguiente tip es suavizar tu espacio. Lo vas a lograr con los cojines, con el tapete, con la mesa de la sala, los laterales, con throws, con todos los accesorios que lo van a hacer único en tu estilo y en tu personalidad. Bueno, pues ya sean los toques finales que se te ocurran. Por ejemplo, yo tenía problema en que no había agregado, no sabía cómo agregar plantas, entonces puse de repente un árbol por aquí en la esquina, puse otro arbolito por acá. Lo único que puedes tener un poco de conflicto es que las plantas naturales ocupan luz y si tu área es un poco oscura, pues bueno, yo te recomiendo optar por algo artificial bonito. Ahorita hay muchísimas opciones. Y si tu área es iluminada, bueno, pues opta por algo natural porque siempre lo natural se va a ver vivo y bonito y va a dar oxígeno a tu espacio. También el arte es un toque final que puedes poner a tus paredes neutras. Por ejemplo, yo tengo tres en mi sala y me encanta el pop de color que hace. También alargan visualmente las paredes y le da ese color que ayuda a que combine con el resto de tu sala. Espero que te hayan gustado todos mis tips. No olvides suscribirte en este cuadrito para que no te pierdas algún otro video que vaya a subir. Y bueno, pues también las veo en mi Instagram como likepriscila, me pueden buscar. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video.